Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a Dios es viernes, es viernes, el cuerpo lo sabe, qué bueno que llegamos al fin de semana. Viernes te esperé desde lunes, como decía mi querido Pablo Reina. Ay, mi Pablo, extraño tus frases mañaneras, oigan. Bueno, como se habrán dado cuenta, hoy los dejé descansar porque viernes, también yo me tomé el viernes como de descansito. Sin embargo, pues miren, me bañé, se hizo lo que se pudo. Es más, hace siglos que no sentía lo que era traer unos jeans puestos. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me había puesto jeans. Bueno, hoy me puse jeans. Miren, traigo jeans, muy bien, para que vean que ando en pijama. Y bueno, pues no podía faltar a nuestra cita. ¿Qué tal, terrícola? No podía faltar a nuestra cita para presentarles a nuestro coach VIP del día de mañana. Recuerden que será a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Más o menos para que estén ahí, pues todos listos. Ayer les daba unas pistitas de quién se podía tratar. Y fíjense que, pues qué mejor momento que el aniversario de uno de los clubes en los que él militó. Para que nos acompañe en este décimo tercer capítulo ya de Coach VIP. Así es que me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. La verdad es que es un personaje que siempre que se le ha convocado en marca claro, siempre ha estado presente, disponible. Así es que le agradezco de nueva cuenta que se animara a formar parte de este proyecto, Coach VIP. Y que sea nuestro coach del número de la suerte, el número 13. Así es que, bueno, déjenme revisar. Los voy a leer un poquito mientras lo veo en línea. Y los saludo a todos, me da muchísimo gusto saludarles. Me queda bien el negro. ¿Te refieres a mi cabello o a mi blusa? Porque mi blusa en realidad es verde. Y mi cabello debería ser castaño todavía. Pero bueno, muchas gracias, estimado Super Dan. ¿Qué tal, mantelito? 11 de la madrugada, Javito. Así es. ¿Cómo que sigues acostadito en tu cama? Pues no. Mañana pon tu alarma a las 9 de la mañana para que desayunes, te tomes tu café americano. Y después te actives conmigo y con nuestro coach. El mejor coach del planeta. Pregunta a Abraham Manzano. No, bueno. Bueno, invite a la Yuya. La youtuber, supongo que hablas, hijo de octagón, de la youtuber, ¿no? Pues miren, ya que la solicitas, fíjate que le voy a hacer extensiva la invitación. Y le comentaré también que tú solicitaste que la invitara. Así es que vamos a ver si se siente comprometida con ese fan que tiene, hijo de octagón, para que acepte la invitación Yuya. Muy bien, mantelitos, saludos. Ah, bueno, es verde, es verde oscuro. Es como verde en botella, le llaman o algo así, no sé. ¿Qué onda, Edgar Alonso? ¿Cómo estás? Y bueno, hola, Arielito. Hola. No, Tony. No, no, ¿no qué? ¿No qué? ¿No qué, Tony? Gracias. Gracias. Hola, Octavio. ¿Cómo estás? Déjenme ver si ya está. Déjenme ver si ya está listo nuestro coach. Ah, bueno, fíjate que ya los invité, mi estimado Javito. Pero se yuyean, como dice, como dice hijo de octagón. Se yuyean. Pero ya, ya les hice la invitación. Vamos a ver cuál de los tres accede, porque vi más, vi más puesto a uno, no te voy a decir a quién, pero vi más puesto a uno, como con más accesible, como más convencido de que podría ser parte de este proyecto, pero ya te platicaré mejor cuando esté confirmado, ¿vale? Pero sí te hice caso y sí les hice la invitación, nada más para comentarlo. A ver, ¿quién más? Muchos saludos, Seas. Jorge, hola. Esperaba al coach Quintanilla. Hola, Cignes, ¿cómo estás? Déjame en paz. Ella sí se pone activa. ¿A quién? Ah, a Flor Amargo, a Flor Amargo. Muy bien. O sea, que quieren cantantes. O sea, ustedes ya me quieren cambiar esto de coach VIP, que son atletas de alto rendimiento y coaches profesionales a artistas. O sea, ya, les valió. Les valió la propuesta, ustedes ya están produciendo. Ya los entendí, muy bien. Muchas gracias, Totopo. ¿Qué tal? Ya tenemos casi nueve años de relación tú y yo, entonces. Otro también, ¿qué anda con el tema del divorcio? Qué bárbaros, ¿eh? Ya, cálmense. Déjenme ver si ya está por ahí, por caso, para que me salve nuestro coach del día de mañana. Ya lo veo aquí en pantalla, así es que lo voy a convocar sin más preámbulo. Y vamos a darle unos minutitos para que hace presión y podamos platicar velochemente con él. Ahora sí, Johnny Magallón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Miyaki. Bien, bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, gracias, todo bien. Excelente. ¿Dónde te encuentras, Johnny, pasando esta cuarentena? Pues bueno, aquí en su humilde casa, aquí en Zapopan, en Zapopan, Jalisco. Aquí estamos pasando la cuarentena, viendo en qué nos entretenemos y pues dándole a las actividades hogareñas. Eso, muy bien. Oye, pues te tengo una idea para que te entretengas. A ver. ¿Qué te parece que seas nuestro coach VIP el día de mañana? Oye, estaba platicando aquí con algunos seguidores que mañana es nuestro programa número 13, o sea que vas a ser nuestro coach de la suerte. Ah, mira nada más, simbólicamente el 13 también tiene mucha fortuna en mi vida. Debuté un 13 de marzo. En ese día también, cuando debuté, en ese tiempo, perdón, vivía en unos departamentos que la torre era la 13A. ¡Ándale! ¡Ándale! No, pues ya está, es tu número de la suerte, sin duda alguna. Sí, sí, mañana el programa número 13, bueno, pues ahí estamos. ¿Qué tal? Lo traes contigo el número 13. Oye, Johnny, también yo les platicaba acá a los seguidores que estaban en línea antes de verte, que es un buen día para presentarte como nuestro coach, dado que también tú formaste parte. Es más, yo creo que fue quizás uno de los clubes más importantes en los que militaste y de las fases más importantes de tu vida. Hoy es cumpleaños de las Chivas, oye. Sí, claro, 114 años ahí, de aniversario de este club tan importante, tan bonito, tan querido. ¿Y qué te puedo decir? Y orgulloso de haber pertenecido a esa gran institución, de haberle puesto un pedacito ahí, una estrellita, a ser parte de esa historia del Guadalajara. Me siento muy feliz y dichoso por haber sido partícipe de estos logros tan importantes. Bueno, pero, a ver, ¿con quién fuiste bicampeón? Nada más déjame recordar, ¿con quién? Sí, también yo sé que eres una... Con la fiebre. Con la leonesa, muy bien. Sí, también, la verdad, qué grandes recuerdos, cosas padrísimas. Y pues también, ¿no? Un par de estrellitas que se le pudo poner a la playera. Estamos también en la historia de León. Y creo que es lo más importante, ¿no? Dejar un legado con lo que vas haciendo en tu vida. Y, bueno, aparte de las estrellitas, que eso es algo propio, pues que la gente pueda haber... Se pueda haber motivado, incluso pueda haber encontrado algo extra ahí con lo que uno hacía, ¿no? Yo siempre echaba muchas ganas y hay gente que me reconoce eso y me da mucho gusto que de ellos se motiven también con esas cosas. Exactamente. Y justo, bueno, el haber militado en estos grandes clubes de la primera división del fútbol mexicano, no fuiste seleccionado nacional también, fuiste a Sudáfrica. Oye, la verdad es que tienes bastante, bastante camino recorrido detrás del balón. Y todo eso, por supuesto, te da todas las credenciales del mundo, toda esa experiencia que tú adquiriste como futbolista profesional. También saludos a Zacatecas, que también estuviste por ahí con los mineros de Zacatecas. Y, bueno, esto te avala perfectamente para que el día de mañana acabes con nosotros en Coach VIP. A ver, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué se te ocurrió que nos vas a poner a hacer mañana? Pues, bueno, una cosa es eso, la experiencia vivida y lo que pude haber disfrutado y aprendido a lo largo de muchos años, pero otra es transmitir, ¿eh? No creas que es tan fácil enseñar o transmitir y más por un medio como este que estamos haciendo. Pero ya me he ido ahí preparando un poquito con esta clase que vamos a tener de mañana, un poquito de actividad cardiovascular, que es un poquito de resistencia. Vamos a tratar de abarcar todo tipo de persona o de atleta, tanto de una ama de casa hasta un nivel ya medio o experto. Entonces, vamos a poner sus variantes ahí, pero va a estar diseñado para toda la gente. Excelente, me encanta. Me encanta que hayas pensado en todos porque, bueno, además es fin de semana. Por ahí me decían que a las 11 de la madrugada. ¿Cuál 11 de la madrugada, caray? A las 11 ya tienen que estar más que despiertos y si no, acá contigo los vamos a despertar, ¿sí o no, Johnny? Claro, claro. Es sábado. Es que también puedes seguir cenizado. Quizás están descansando ya de las pocas actividades que hay todavía en casa, que en las mañanas, pues, muchas mamás o papás tienen que ir a trabajar, otros tienen que dedicarse a ayudarles a sus hijos a hacer la tarea, o así que las maestras en casa, que son las mamás. Sí. Entonces, quizás el sábado por eso aprovechan por levantarse tarde, pero que pongan su despertador 10.45, perfectamente alcanzan a las 11 de estarse activando con los otros. Oye, bueno, eso sí, se animan a entrenar en ayunas, porque yo no me animo. O sea, yo mi recomendación fue usar un poquito más ruda que la tuya. Yo elije, párense a las 9, desayunen, ¿no? Igual le hacen un precalentamiento, se toman su cafecito tranquilamente. Ya para las 11 van a estar despiertos sí o sí, yo digo. Bueno, está bien, ya depende de cada quien, pero para esa gente que se les hace muy temprano, está perfecto que se levante 10.45, que se eche un cafecito cuando menos para activarse, y después del ejercicio sí, que haga un buen desayuno para recuperar todas esas calorías que va a quemar mañana. Exacto. Oye, acá el Tony, Tony Lars, que no se pierde un coach VIP, pero desde la cama con papitas, dice, a las 11 voy llegando de la fiesta. Tony, ya no sé qué hacer contigo, de verdad. Dale un consejo a esta alma descarriada, Johnny, por favor. No, pero bueno, ahorita dónde hay fiesta, ahorita no tiene que haber fiesta. ¡Que invite! ¿De dónde? Porque ahorita está todo cerrado, esos clasesquinos dónde están. Es cierto, Tony, muy mal, ¿eh? Que antes de fiesta y no nos digas dónde es, dónde queda. No, se tiene que cuidar ahorita, Tony, por favor. Digo, ahorita tienes que cuidarse de la pandemia, y ya durante la rutina normal de la vida, tienes que cuidarte para estar físicamente bien. Exacto, exactamente. Bueno, Braulio te saluda desde Guadalajara, Venado, que nos pregunta qué hora, bueno, a las 11 de la mañana, Venado, tiempo del Centro de México. Aquí Ini dice, viejón, saludos, man, fuiste parte de mi infancia con el super equipo de Chivas. ¡Ah, qué bonito! Todo es super, gracias. Oye, cuando me dicen, cuando escucho ese tipo de comentarios, ya me siento veterano, o sea, es de parte de mi infancia yo, ¿no, manches? Y ya tengo... Sí, pues, con Chivas salí en el 2012, y le echamos más para atrás, y vamos más para atrás, y yo, no manches, estaba bien chavito, y ahorita yo ya no tanto. ¿Ya no sientes que seas tan chavito? No, pues no, ya estamos casi cuarenteando, no manches. ¡Johnny! Pero eso ni se nota, hombre, con la buena vida que llevas, hablando de buenos hábitos, hablando de buenos hábitos, por supuesto. Oye, Johnny, aparte de tu currículum como futbolista profesional, pues te hemos visto también ya incursionando como comentarista deportivo. A ver, a ver, nos andas rayando los cuadernos, ¿qué tal? No, no, ¿qué pasó? No, mi reconocimiento a tantos años y tanta experiencia como ustedes, aparte tienen la preparación, uno no, uno habla nomás por hablar, por ahí, porque tira un poquito de verbo, pero no creas. Yo tengo un poquito del conocimiento de lo que aprendí en práctica, pero ustedes son gente preparada, tienen clases de cómo exponer, cómo hablar, cómo respetarse, tienen un título que los avala como periodistas o licenciados en comunicación, o no sé. No todos, ¿eh? Yo sí. Entre ellos yo no, entonces, este, yo estoy ahí nada más un poquito por eso, ¿no? Por la experiencia que tuve vivida y aportando un poquito. Aparte, es algo muy sencillo. Ahorita donde estoy, que realmente sí me gustan mucho los medios, ahorita donde estoy, se habla solamente de Chivas los puros miércoles, es donde estoy yendo. O sea, hablar de Guadalajara, pues no implica tanto. Lógicamente tienes que ver el partido, tienes que conocer a los jugadores que están ahí, tienes que saber la metodología, la filosofía de esa institución. Entonces, no es tan complicado. Pero ya, por ejemplo, si me pones en un programa donde, como tú estás, que tienes que hablar de básquet, de americano, de béis, de automovilismo, de los atletas olímpicos, pues de todas esas disciplinas, ahí yo ya me pierdo. Mientras sea fútbol, y específicamente de Guadalajara, no, hombre, ahí sí tengo una palomita y un 10, de ahí en más, olvídate, o sea, soy pésimo para lo demás. Siento que también podrías hablar mucho del León. Bueno, también, pero no me han contratado allá, ni opinión digital o algo así, por los medios, ¿verdad? Oye, ¿no estaría mal que escribieras? ¿Te gusta escribir? Escribir no tanto, me gusta más hablar. Más echar rollo, puro rollo. Necesito tener una cámara enfrente para poder hablar. Puro rollo. Y de mineros, también dice Mariano Lara, mira ahí, claro, de mineros. Sí, por eso te digo, pero pues no, no ha habido chance de nada, o sea, ni ellos, ni yo he hecho el esfuerzo, la verdad. Ahorita me doy el tiempo para otras cosas que nunca tuve antes de esta bonita profesión, antes de que terminara esta bonita carrera que tuve. Y ahorita estoy dándome tiempo para otras cosas, por ello no he buscado algo más formal y también quizá eso me ha atrapado en no especializarme más. Ahorita estoy enfocándome en casa, a los niños, disfrutando de otras cosas, disfrutando de ese tiempo que tengo y ya quién sabe más adelante, Dios mediante que crezcan los niños, puede ser que ya me meta un poquito más de lleno, ahí ya cuando menos aprender un poquito más. O sea, yo veo que ustedes hablan de nombres de los de fútbol americano como si fueran los de aquí, de mi bar, o sea, todos los que fueran allá, todas las estrellas, el básquet igual, y yo así, ¿a quién conoces, no? Pues a Lebrón, a Curry y a, vaya, pues creo que ya, pues a quién más, ¿no? Y ya, dice, a los más famosos. Oye, Johnny, pero bueno, es bonito también que tengas, que seas consciente de que ahora que tienes este tiempo, ¿no?, de para pasar en familia, pues lo aproveches y además de que tú ya lo tenías planeado, pues de pronto, ¡pum!, pandemia mundial, hay que aprovechar la familia sí o sí. Claro. A los niños. ¿Cómo le estás pasando con tus hijos también ahí con el tema de la pandemia? Justo eso iba, mira, pues ahorita te hablo de los niños, pero en lo personal es muy difícil, imagino que pues nadie está preparado para este tipo de situaciones, nadie pensábamos que esto se fue a alargar y que fuera a ser así, ¿no? Y hay gente que no tiene la posibilidad de cuidarse tanto, que tiene que elaborar, que tiene que trabajar, y algunos otros que sí nos podemos cuidar, que eso ayuda mucho a que esto no se propague más. Además, sí hay días, medio complicados, te lo digo, hay días que, como te lo dije otro día, así de, ah, no, tienes que estar bien físicamente, tú te activas, y pues hay días que realmente no hago porque el ánimo como que no, o sea, veo la tarde y digo, sí, al ratito. Ay, no, me da flojerita, o sea, realmente los estados de ánimo son muy cambiantes y dependen mucho de este encierro, lógicamente, pero en general me ha ido bien, me ha activado, he limpiado la casa, ya sabía, barrer, trapear, lavar, yo ya lo sabía desde niño, pero créeme lo que es el pan de cada día, ¿no? O sea, ahorita, cada dos, tres días, porque aparte hay construcción cerca, una barrida, una trapeada, limpiando unas partes que pensé que jamás iba a limpiar, ¿no? O sea, hasta las orillitas del baño, así, donde, ay, mira, aquí también hay polvo, ¿no? Estaba pensado todo eso y sí me entretiene bastante, pero sí, en cuestión de ánimo, hay días complicados, yo los quiero invitar a todos los que nos puedan escuchar y ver que si se sienten así, se activen, porque si no, nos vamos cayendo en ese costalito de la flojera y de la pereza, entonces, no. Y con los niños bien, digo, pues igual no me involucro tanto con las tareas, es un poquito más la mamá, varias de ellas son en inglés que tampoco lo domino y algunas otras, pues sí les ayudo ahí a los niños, pero pues me gusta hacer de desayunar, estoy un poquito más en la cocina, así que sí me estoy activando un poquito más en la casa. Descubriendo al amo de casa que eres, Johnny, y además al chef que traías dentro, así es que bien, me gusta, me gusta. El chef es muy básico, tampoco no creas que los grandes guisos son las grandes comidas. El amo de casa, aparte de que lo aprendí desde chico, que mi mamá nos ponía a repartir las labores de la casa, pues también como jugador, cuando recién empiezas y tienes que salir de tu casa, quizás vas primero a la casa de club a vivir, ahí tienes que empezar por acomodar tu cuarto, tener tus cosas acomodadas, pero después en un tiempo que ya te vas a un departamentito, a una casita, pues claro que tienes que activarte y tener un lugarcito limpio, o sea, pues a mí siempre me gustó estar en un lugar limpio y empiezas a hacer todas estas cosas que para nada está peleado con el hombre, una ideología machista muy antigua ya, pero también eso vale mucho, digo, a mí me gusta hacer eso porque lo viví mucho tiempo, viví años solo y siempre me gustaba tener mi casa o departamento limpio. Exactamente. Oye, Johnny, bueno, te felicito porque qué buenos hábitos, qué buen muchacho que formó tu mamá, felicidades a tu mamá también, que aparte ya va a ser el Día de las Madres, así es que me ando adelantando, así es que muy bien, muy buenos fundamentos y muy buenos valores que te han transmitido, y también me da mucho gusto ver que están muy activos acá los comentarios, mira, te mandan saludos desde Tampico, qué tremendo defensón, que al otro, Alfaro dice que eres un mandilón, mira, es cuestión de perspectiva, Alfaro, porque a nosotras nos encanta, ¿eh? Así es que ahí te encargo que le subas un porcentaje si anda abajo el porcentaje de mandilón. Sí, en casa de él, creo que le mando un poquito, pero bueno, un abrazo. Exacto. Y que te van a mandar unas recetas de cocina, dice María y Leticia, te mando saludos desde León, qué chulo que es León, y bueno, qué buenos recuerdos que también te trae seguramente esa ciudad y esa playera. Johnny, pues mira, ya para terminar, recordarles nada más a todos los que están en este momento, en esta transmisión, que la invitación es para que nos acompañen mañana, porque vamos a estar en vivo desde la cuenta de Arroba Marca Claro, a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, junto con Johnny, todos activándonos, tratando de combatir el sedentarismo, que esta pandemia, pues ya nos lo explicabas bastante bien, Johnny, son muchos los factores que nos llevan a quedarnos en la cama, o solamente viendo la tele, o no sé, también leyendo un libro quizás, pero la actividad física nos puede ayudar, no nada más para el tema de estar más claros, emocional y mentalmente, sino que también nos va a entretener, nos va a divertir, no están peleados una cosa con la otra. Nos va a cansar también, digo, para que no piensen que nomás van a estar divirtiéndose, no, vamos a trabajar bien, nos vamos a cansar, para que en la noche caigan a gusto, que duerman rico, no sé cuánto tiempo va a ser para prepararme bien, cuánto tiempo va a ser. Pues mira, te cuento, la transmisión que Instagram nos permite es de una hora, entonces a las 11 en punto empezamos la transmisión, te saludo, saludamos a nuestros amigos que se estén conectando con nosotros y nos arrancamos. Yo calculo unos 30, 40 minutos la sesión y ya después platicamos un poquito de tus proyectos actuales y a futuro. ¿Te late? Órale, me parece perfecto. Bueno, con el compromiso de mañana, sí pasarla bien, pero también de cansarnos, ¿ok? Sí, para el insomnio, que está muy de moda también, caray. Sí, sí, te digo, es que realmente son días complicados, hay mucho estrés, mucha tensión, si uno quisiera salir y tener un lugar para irse a correr, pues los que están habituados extrañan bastante eso, yo lo extraño. Sí. Y los que no, hoy en día lo quieren, o sea, de verdad, cuando menos salirse ahí a caminar o hacer eso, eso que hoy en día están valorando que es necesario despejarse, salir, estoy seguro que más adelante lo van a hacer. Así que mañana nos vemos, Dios mediante, ¿nos dejamos material aquí o mañana a la mañana pedimos? Tú dime. Digo, no es mucho, es algo básico, quizá una sillita. Ok. Una tilla, un tapete o una toalla. Ajá. Si tienen un par de botecitos de agua, se puede de litro y medio o de dos litros, o si no de juguitos, o si no sin peso, nomás, si pueden tener eso, pues nomás accesorios para que sea más fácil. Vale. Pues ya con eso, entonces, de material va a estar bastante sencillo. Bueno, sencillo, pero efectivo, ¿verdad, Johnny? Claro, activo. Vamos a descansar poco. Va a ser activo, pero tampoco va a ser tanto. No se preocupen. Ok. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito. Sí, sin miedo al éxito, pero aparte, digo, no es mi género, ¿eh? Estoy haciendo este esfuerzo de dar esta clase sin tener tanta experiencia. Créeme que he recurrido a gente con experiencia para que me oriente a conocerlo. No sé cómo lo voy a salir, pero estoy seguro que con un buen ánimo puede salir todo bien. Con actitud, mi estimado Johnny. Vas a ver, eso es lo que no nos va a faltar el día de mañana. Así es que la invitación está hecha. De cualquier manera, vamos a dejar esta historia, bueno, esta transmisión en las historias para aquellos que la vean un poquito más adelante. Es mañana, 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, por arroba marca claro. Y por supuesto, todos tus seguidores desde tu cuenta, también cuando te vean activo, van a poder acceder. Pero desde arroba marca claro será la transmisión para que estén, pues, ahí con nosotros, acompañándonos. Décimo tercer capítulo de Coach VIP. De verdad, Johnny, te agradezco con el corazón que has aceptado. Yo les platicaba que siempre tienes muy buena disponibilidad para con marca claro y para con nosotros. Así es que, de verdad, el día de esta ocasión, pues, no fue la excepción y te lo agradezco muchísimo porque qué complicados son los futbolistas, caray, qué va. Yo por eso ya no juego. Mucha ocupación. Ahora resulta que no tienen tiempo de nada, ¿no? Imagínate. No, 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 sí, es difícil. Mira, yo me siento muy dichoso, te lo dije la otra vez, porque yo he visto un poquito ahí en tus historias, lo que subes, si tienes pura gente de alto nivel, puro atleta reconocido, me da gusto. Yo por eso me siento dichoso porque yo ya no soy ni jugador y tampoco soy un atleta que es olímpico con medallas como los que has tenido. Entonces, sí quiero reconocerte esas transmisiones que han hecho a ti a Claro Sports. Gracias. Con toda esta gente que es motivación de día a día para los actuales, porque es gente que se prepara, que entrena y que siempre lucha por sus sueños y aparte siempre trae esos grandes reconocimientos. Así que, enhorabuena para ustedes y gracias por tomar en cuenta al lado de tantas grandes figuras que has subido en tus historias. Tú también eres un grande, mi estimado Johnny. Muchísimas gracias y bueno, no queda más que te leo los últimos saluditos acá rápido porque mira, rapidísimo, Tony Lars dice que siempre sí se va a activar, Steven Enrique dice hola, ya lo motivaste, ya lo motivaste. Saludan desde el norte de California, Ángela saluda también por acá, Shere, Shere, dice millón y saludos desde Tijuana y muchas manitas. Trabajó mucho ahí con una empresa, digo, con Zoom, que es una empresa que se aplicaba a hacer partidos y ahí trabajaba ella, entonces poníamos con Selección o con Chivas, acá siempre la veía por allá en Estados Unidos en la buena Shere. Ahí está. Oye, y la tía Violeta también te está saludando. Saluda. Sí, mi tía, es la que me dijo que iba a mandar recetas, ya vi. Ella está allá en Estados Unidos, sí, pero ya también nos va a ver. Tengo muchísima familia en Estados Unidos, ellos están allá por Charleston, West Virginia. Tengo también ya dos, tres años que le debo de vacaciones. Antes cada verano iba por allá, no hemos podido ir, pero solo a mi tía allí, a mi tía Chelo que está en Queens, Illinois, a Lourdes que está en Tennessee, a todas ellas que son unas tías hermosas, y a mi en California que dijeron, también tengo grandes amigos, que me fascina ir por allá, a San Diego, a Los Ángeles, a Burban, a San Francisco, a, no hombre, a todos lados, a Fresno, a todos lados. Pues que se arme el tour pasando la pandemia, Johnny, a visitar a las tías. Mes y medio de tour para casar. Ándale, muy bien, pero antes también invítalos a que mañana estén con nosotros a las once de la mañana, tiempo de la Ciudad de México para que ahí hagan sus cálculos, porque sí hay diferencia de horarios, y también amigos en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en El Salvador, en Guatemala, los que mayormente se conectan, la invitación también es para ustedes, para que se activen, y bueno, sigamos todos juntos motivándonos para llegar al final de esta etapa de pandemia, Johnny, con la mejor forma tanto física como mental y emocional. ¿Te late? Claro, sí, agarrando hábitos que quizás, como lo mencioné, no lo tenían tanto que hoy quieren cuando menos salir a la esquina a caminar, con estas activaciones van a agarrar ese hábito de hacer ejercicio aunque sea a poquito, y con eso se van a sentir mucho mejor, y los demás que ya están en ejercicio continuo, pues para que tengan rutinas diferentes a las que quizás ellos hagan, así que vamos a activarnos todos mañana a las 11, hora de México, recuerden, y ahí chequen bien en sus estados qué hora es, pero a las 11 de la mañana comenzaremos la transmisión y la pasaremos muy padre. Eso, pues ahí está, ya no hay más que decirles, mi estimado Johnny, ya está todo dicho, así es que te dejo descansar, te dejo preparar la rutina, disfrutar este viernesito por la tarde allá en Zapopan, y pues muchos saludos, si tienes ahí a la mano un tequilita, mi salud, mira, te lo voy a agradecer porque ya ves que con la ley seca pues no se puede, así es que. Yo estoy bien preparado, mira, he salido poco, pues lo que tengo que salir al súper y un par de veces que salí, pues igual no tiene nada de malo un tequilita para descansar, un vinito tinto los que tenga, un musquito, lo que sea de su gusto, yo sí me echo mi tequilita de vez en cuando, ahí lo tengo en el congelador. Ay, qué bien. Hoy me queda una entrevista todavía de un experto, de nueve y media a diez me queda una entrevista, pero ya después de ahí cuando menos unos dos para dormir a gusto, así que. Ándale. Es fin de semana, échense un par de traguitos para descansar y mañana a las once de la mañana, hora de México con toda la actitud para hacer ejercicio. Exacto, nada más dos, pero no te queremos crudo mañana. No, nada más para descansar a gusto, lo necesita el cuerpo. Muy bien, excelente, pues querido Johnny, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por aceptar la invitación de Nueva Cuenta y mañana nos estaremos enlazando once de la mañana desde arroa marca claro para darle con toda la actitud al décimo tercer capítulo de Coach VIP. Ya está, saludos, mira, que nos vemos mañana a toda la gente aquí por Claro Esport. Abrazo de lejitos. Gracias. Buena tarde. Buena tarde, bye. Bye, bye. Bueno, pues ahí está, espero que les haya gustado la sorpresa del Coach VIP para nuestro décimo tercer capítulo. Mañana sábado desde arroba marca claro, ahí estaremos Johnny Magallón y su segura servidora, pues intentando de nueva cuenta motivarlos a todos ustedes y motivarnos entre nosotros para que nos activemos para combatir el sedentarismo en esta época de pandemia. sabemos que es complicado estar encerraditos en casa, que más quisiéramos que saber que es viernes de irnos de fiesta hoy en la noche, pero bueno, eso no será posible por nuestra salud y la de los nuestros. Así es que mientras tengamos que estar en confinamiento, aquí vamos a estar nosotros también para tratar de hacer más amena esta situación de encierro. ¿Ok? Les mando un gran abrazo, muchos besos de lejitos también y pues espero que mañana nos acompañen. vamos a seguir con esta bonita tradición de Coach VIP 11 de la mañana tiempo del centro de México arroba marca claro desde ahí la transmisión y por supuesto también desde las redes de Johnny Magallón para que estén súper al pendiente. ¿Ok? De nueva cuenta muchas gracias que tengan un feliz viernes hasta mañana ahora sí a descansar gracias gracias a todos saludos aguascalientes muchas gracias